Tienes 4 de ellos Acabo de llegar, no he tomado agua, pero ya mi amigo me esta comprando cerveza y estas cosas ¡Cheers negro! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor del día de hoy El día de hoy estoy con mi amigo Takumi, ¿se acuerdan de él? Lo conocí en Dinamarca y estuvo bastante, bastante bien Bueno, estoy con él el día de hoy, estamos en Kioto, Japón Todos nos están viendo bien raro, pero no importa, nadie me está entendiendo Y sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien Bien, perfecto Entonces sí, esto no es Tokio, esto es Kioto, es otro lugar, es la capital antigua, ¿verdad? Sí Y vamos a checar a ver las cosas, va a estar muy muy bueno, entonces quédense, que esto es Kioto Entonces aparentemente antes de entrar al templo, te tienes que lavar las manos Y vamos a ver a Takumi haciendo el acto difícil de lavarse las manos Y ahora vamos a ver esta cosa, o este monumento que es considerado uno de los, un tesoro mundial Entonces, ¿qué es el nombre de esto? Inari-taisha Inari-taisha Inari-taisha, y cuántos de estas cosas son? 1,000 1,000 1,000 No, puedes verlo en verdad Vídeo ¿Te voy a probarlo? No, no voy a probarlo No. No, we no voy a probarlo O sea, cool Justo llegamos de aquí Y n conviene queезan como 5 minutos Ok, pero el resto es 2 horas Entonces, creo que, porque nunca he estado aquí, entonces Vamos a probarlo ¿Cómo se llame estas cosas? como los… Tori Tori ¡Torí! ¡Torí! ¡Torí, torí! Este es Heisei. Este es el nombre de nuestro emperor. Y el 25º. Entonces, que significa que es muy reciente. Pero... Este es... Como... ¿Qué? Este es casi hace 20 años. Así que es un poco viejo. Pero mira este. Este es como nuevo. Este es muy nuevo. Casi. Es como hace 2 años. Así que tengo que quitar esto y me va a dar un numerito. ¿Tú tienes que darme un número? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ah, ok. Entonces, ¿qué número es ese? Este es 12. Ok, me tocó el 12. Alright. I'm going to stop this. So, that's my feature? Yep. So, we just go there. I need to read it? Yeah, you need to read it first. And I'm just going to translate it for you. You ready? Yeah. 1, 2, 3, go. Wait, what? I've never seen this before. What is this? So, what? Ok. What's my future? It's really bad. No. It's like 8. Like 8. Ok, let's say 1 to 8. You're 2. Out of 8. On what? Out of 8. But on what? Like on everything. Ok, I'm just going to... It's going to be 2 out of 8. Ok, I'm just going to... I'm just going to... I'm just going to... I don't believe in this. Give me that. Give me this. I don't believe in it. So, wait. Let me... Let me translate it for you. Uh... So... This is sick. Like, whether you get sick this year or not. Am I going to get sick? Well, you will. But... You will get better. And this is like... How can I say it? It's like romance. Like... Uh-huh, love. Yeah. Yeah, it's like... How is it? Are you going to get someone you're looking for? It says yes. Alright. And... Uh... This is like... Whenever you... Like... How can I say it? Whenever you try to do something. Like... Whether you... It works or not. Uh-huh. It doesn't. Fuck this shit. Honestly, like... No disrespect for this bullshit. Is that good? I've never seen anyone who got that. You're the first person. I guess like... Bad luck? Okay. Asi que... Acabamos de llegar a un lugar que se llama... What's the name of this place? Kinkakuji. Kinkakuji. Is that... Kinkakuji. Y es este... Esta casa que esta por afuera esta hecha de oro. Esta bastante, bastante interesante. Uh-huh. What can you tell us about this place? Nothing, right? Uh... It's like... 700 years old. 700 years old, eh? That's... Wow. I'm sorry if... It's wrong. I'm not really sure. But I... Yeah, it's a gold house. It's pretty cool. Yep. Y bueno, también. Estamos en Kyoto. Que significa... What does Kyoto mean? Capital. Kyoto significa capital. But it's no capital anymore. It used to be... Ahora es Tokyo. Yep. Does Tokyo mean anything, or...? I... Yeah, but say it in the video. East side of... East side of... Okay. Tokyo means... East. Tokyo significa el lado este de la capital, y Kyoto significa capital. Sí. Pero ahora la capital de Japón es Tokyo. Sí, sí. Chao. Es como una maquinita, pero pides tu comida en el restaurante. Choose something. No, 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 no. Give me a minute. Para la raza que se queja del metro en el DF que vale 5 pesos. Este vale... Hey, ¿está aquí? Sí, está ahí. Shit. Este vale... Este vale 20 pesos, eh? Pero bueno, es el de Kyoto. Takui me dice que esta es la marca de los templos, pero no le creo. Le estoy diciendo que no veamos esta zona. No, no le creo que sufrido. No, no le creo. Can we? No, no le creo. So, everyday, fred the morning, the mom comes here and tries to clean everything. Like, look at over there. Uh-huh. Con las manos, chica pero as, chica y la chica 不相forme, chica. ¿Qué piensas? Me encanta. Así que esto es como que un jueguito y si el niño puede atrapar al pescado y meterlo a su gasito, se queda con el pescado si quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, sí. Es lo más grande en Asia, ¿no? Pero en Asia es Asia. Oh, sí. Mira eso. Ok. Bueno, vamos a ir a Tokio, que es una de las ciudades más grandes. Es una de las grandes ciudades en Tokio. Sí, quiero decir, la mejor. Así que sí, eso fue. Kioto, siguiente parada, Tokio. Me levanto en la mañana, mi cabeza es toda mala. A veces la raza se caga, chicas y nunca la moral. Es que cuando ando pedo le paso fenomenal. Alegría en mi cerebro, dimensión satelital. Hola, ¿qué tal, nena? Nos la curamos con clamato. Lo de conocernos lo dejamos para el rato. Al día siguiente amanezco con mucha sed y seguro hoy en la noche...